Gracias compañeros en estudios, así es, estamos ubicados en la colonia Divagna de la capital donde están preocupados los vecinos de esta localidad debido a que como pueden observar una de las ramas de este árbol se ha rajado y ha caído encima del tendido eléctrico, situación que reitero los tiene bastante preocupados. Me acompaña uno de los vecinos, amigo, el llamado a la ENE para que venga a solucionar este problema. Sí, solicitamos a la ENE que por favor nos venga a ver si pueden arreglar esto porque la verdad es que, pues gracias a Dios que no hay ningún accidente personal, ¿verdad? Pero la verdad es que el tendido eléctrico está presionado y algunas casas también que con el peligro también, ¿verdad? Así es de que le rogamos para que vengan a ver esta cosa y que puedan arreglarlo. ¿Dónde es exactamente para que ellos se ubiquen? Entre las gradas de la Divagna y la Cristo del Díaz. Bueno, muchísimas gracias. El llamado por parte de vecinos que viven en este lugar, reiteramos, es en la colonia Divagna, entre la Cristóbal Díaz, menciona él, y la Divagna, donde esta rama, mire, cada minuto que pasa, la misma va bajando el cable del tendido eléctrico y es esto que los tiene preocupados y con miedo porque puede darse un cortocircuito. Junto a Alan Velázquez, que es quien me acompaña en cámaras, volvemos a Estudios Principales.